¿Ya tenía pensado regalarle o apostarle el extinguidor, fue verdad, al alcalde? No, creo que no, salió de imprevisto, salió algo natural. ¿Y de veras le tinó o hicieron algún arreglo para que...? No, totalmente le tinó, sin hacer un arreglo, sin nada, directamente. Sin tocar la nariz, se fue directo, dos pelotas, las dos pelotas sin tocar, directo se fue al alcalde. Tiene muy buen tino. ¿Qué fue lo que los motivó a hacer esa apuesta? ¿O a aceptar la participación del alcalde? ¿Ya iban a rifar el extinguidor de todos modos? La rifa de los extintores sí se hizo, se trajo para las personas, aportar también para nosotros la prevención que está en el programa de diciembre. Tuvimos la suerte de que pasara el alcalde por aquí y nos invitamos a participar y pues obviamente participó, se ganó dos extintores y él lo va a dar a las personas también que lo necesitan. ¿Cuánto cuesta un extinguidor de estos actualmente? Aproximadamente anda en, así como los tenemos, anda en 65, 75 dólares. Entonces es en un equipo nuevo, hay unos económicos que le llamamos reconstruidos, que tal vez las personas no alcancen a cubrir esa cuota y pues con el alcalde ahorita que se los ganó les va a apoyar para hacer la donación. ¿Va a ir para un particular o para alguna institución pública? Lo que él comentó que lo va a hacer con las familias que va a visitar, creo que mañana va a un lugar que se llama La Mar y lo va a donar a esas familias, lo quiere directamente para las familias, no para ninguna institución. ¿Cuál es su nombre y cómo se llama la empresa? Mi nombre es Corina Villela, la empresa se llama, esa empresa sí es SADCB, vengo acompañada del ingeniero Luis Fernando Toscano y mi compañero Carlos Salcaza. ¿Ustedes son proveedores del ayuntamiento? No, no somos proveedores, únicamente nos invitaron al evento porque sacamos nuestros permisos con bomberos y nos pidió apoyo para participar, pero no somos proveedores del ayuntamiento. Gracias.